¿Qué tal? Buenas tardes. Aprovechando este foro, me gustaría agradecer al gobierno federal lo que están haciendo para los emprendedores. Este creo que es el tercer año en el que vengo a este tipo de foros y este año, sinceramente, creo que dieron un salto, como dicen los americanos, tipo quantum, un salto mayor para poder apoyar a los emprendedores. Tuvo poder recorrer prácticamente toda la sala.